El Tribunal de Cuentas es el órgano supremo fiscalizador de la gestión económica del Estado y de todo el sector público. Por lo tanto, debería cumplir un papel fundamental en la prevención y en la lucha contra la corrupción que se da, muchas veces relacionada con empresas públicas o con el sector público. Sin embargo, el actual Tribunal de Cuentas no cumple esa función y creemos que es por la excesiva politización y la relación que tiene esa politización con el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Hace un momento, una representación de trabajadores técnicos del Tribunal de Cuentas han venido a registrar un escrito dirigido a los diputados denunciando la actual situación que se vive dentro del Tribunal de Cuentas y las cuatro sentencias del Tribunal Supremo dirigidas al Tribunal de Cuentas por desvío de poder. Esto es por nombrar a dedo, por abusar de los nombramientos discrecionales, en este caso para nombrar al hermano del vicepresidente del Tribunal de Cuentas. Creemos que esto es intolerable, que no se puede dar estas prácticas en una entidad fiscalizadora que debería de predicar con el ejemplo para el resto del sector público y que, por lo tanto, vamos a solicitar la comparecencia del presidente en la Comisión de Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que dé las explicaciones más extensas posible y con la máxima diligencia porque, si esas explicaciones no son convicentes, creemos que habría motivos suficientes para solicitar la dimisión del presidente del Tribunal de Cuentas y también del Consejo de Gobierno, que al final es el responsable de estas decisiones que luego derivaron en las sentencias del Tribunal Supremo.